Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Cocina con Gracia con todos los ingredientes listos porque vamos a hacer el pan en sartén. Juan, por favor, aquí sí ponchas un momentico, esto. Entonces aquí tengo haciendo estos panecitos ya para que ustedes los sacan en sartén. Y yo voy a poner a calentar esta mantequilla porque la necesitamos ya derretida. Y les voy a contar, primero que todo, les voy a hablar, les cuento. Vamos a hacer un pan supremamente fácil, es un pan básico. No puedes entrar a lejos, está mío tratando de estar, estamos con esto cerrado. Bueno, tenemos acá las herramientas y todo esto es un pan muy fácil. Mi sugerencia es que lo pueden hacer, ojalá hornear y comérselo rápido porque siendo un pan básico, pues obviamente se enfía un poco más rápido. ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas? Bueno. Entonces nos acercamos acá, Juan, un momento, por favor. Mira que me está esponchando. Y, bueno, estas son las herramientas. Esto es para engrasar porque estos panes tienen la opción de ir al horno. Entonces ahora les explico. Esta es la herramienta que la tenemos quienes manejamos panadería, pastelería, que es para batir a mano. Pero ustedes lo pueden hacer, acuérdense que el otro día les mostré esta herramienta, que es una herramienta dura para poder batir, dime, ¿no? Para poder batir fuerte la mezcla que tengamos. Aquí tenemos un batidor de varilla, que es el que podemos utilizar, sí, digamos, al comienzo para batir la mantequilla. Ay, no puse a calentar el agua. Y este es para partir los panes. Ahora les explico todo. Y esto es para voltearlos que también ahora los miramos. Entonces, vamos a calentar muy rápidamente. Si quieres, vas mostrando los ingredientes, Juan, por favor. Agua. Bueno, muy bien. Tenemos todos los ingredientes listos. Necesitamos 150 mililitros de agua. Los vamos a calentar muy rápido. Bueno, yo les voy a decir las cantidades. Vamos a hacer como para una sola centavada. Entonces, mientras yo pongo a calentar esto acá muy rápido, les voy a mostrar esto que ustedes ven acá mientras se calienta el agua. Esto, no, voy para allá, tranquilo. Voy para allá. Entonces, ustedes acá, y lo pueden mostrar desde allá, ven. Un plictico, una olla con agua. A ver, les muestro. Ven, vamos para allá. Esto, esta es una forma de acelerar que la masa esté lista. Entonces, aquí tengo yo esto, que es un aditamento que traen mis ollas, y aquí un poquito de agua. Yo calenté esta agua y le pongo esto para que no salga el vapor totalmente y nos caliente demasiado la masa, sino que salga por poquitos. Y entonces, para que no le pegue tanto el calor, pongo esta bandeja y aquí está la masa que yo preparé para que hagamos ahorita los panes mientras se hacen los otros. Espérdeme un poquito, yo creo que estoy arrastrando. Bueno, esto ya está. Bueno, vamos a bajarla, la mantequilla, dejémosla aquí a un ladito. ¿Ok? Y aquí les sigo explicando. Entonces, yo cubrí con vinipel y dejé aquí la masa para que creciera y se duplicara en el tamaño, que es lo que tenemos que lograr. Este lo vamos a usar ahorita para armar los panes. Bueno, listo. Espérenme porque yo creo que se me están quemando mis panes. Efectivamente, se quemaron. Quiero decirles, que tenían listos, sí. Pero, volteémoslos. Volteémoslos. Miren, sí, se me quemaron, pero bueno, no importa. Vamos a voltearlos. Esto no les puede pasar a ustedes porque me entretuve haciendo, por supuesto, las otras cosas y... Pero no importa, vamos a mirar por el lado bonito. Ahora... Y nos quedan súper chéveres. Como ven, los panes están muy rápidos. Estos llevaban 20 minutos a fuego muy bajito. Ustedes tienen que irlos mirando porque, obviamente, todas las estufas no tienen... ¿Yo por qué los puse en este? Porque mi estufa, el fuego bajito, es demasiado alto. Fíjense, para el fuego bajito. Tenemos 250, 20 para acá. ¿Por qué les digo que lo hagamos acá? Yo lo voy a terminar acá porque es mi costumbre. Ustedes lo pueden terminar acá y no tienen que hacer hasta el final porque es muy complejo. 250 gramos de harina. 250 gramos de harina, que es lo que tienen acá. Pero primero, perdónenme, perdónenme que yo ya iba a pasar. Y lo primero que tenemos que hacer es echar el agua caliente. Bueno, vamos con el agua caliente. ¿Y por qué utilizamos el agua caliente? Porque con ella tenemos que permanecer o tenemos que mantener la mantequilla así, como está acá. Que ya está derretida para que no se nos endurezca de nuevo. Entonces, allá hagan este pan que les queda tan rico, les queda perfecto para que hagan de una vez unos sandwiches o bueno, lo que quieran. Ponen de inmediato la levadura. Voy a hablarles de las cantidades. La mantequilla son 30 gramos de mantequilla derretida. Ustedes ven acá y entonces yo voy a utilizar esto. ¿Cuánto agua era? El agua, el agua eran 150 milímetros de agua. 150 milímetros de agua. Que era poquito. Si ven, aquí se deshace y ponemos el azúcar que son 6 gramos. Estoy dándoles, esperen, si vamos a hacer la masa completa, porque les estaba dando las mitades y aquí ya eché para las completas. Entonces, voy a pedir el favor a... Miriam, me presta por favor la balanza y me presta por favor la harina. Vamos a hacer entonces 500 gramos y ustedes lo parten por la mitad. Entonces, vamos a hacer aquí 500 gramos de... La balanza y la harina. No, la balanza está acá y de la harina. Por favor. Aquí tenemos mientras se deshace el azúcar, voy a aumentar el agua. Entonces, denme un momento, por favor. Vamos a poner el agua que nos queda faltando porque les estoy dando para la masa completa. Voy a quedar yo con las panes y perfecto. Entonces, son 500 gramos de harina. 500 gramos de harina. 300 mililitros o si lo pesan en gramos también de agua. 12 gramos de azúcar. 5 gramos de levadura seca que fue la que ustedes vieron y que es la que yo les he recomendado a ustedes que compren porque la otra levadura que es la que más se usa en panadería, pues se daña. Entonces, qué bobada. Y uno no está pues haciendo el montón de pan ni mucho menos y eso siempre lo venden grande. Entonces, mejor no. Entonces, los invito a que usen esa levadura seca. Cuando hemos echado estas... Ah, y la mantequilla. La mantequilla son 60... Les había dado 30 gramos. Les había dado 30 gramos. Entonces, son dos... Sí, 30 gramos de mantequilla. Está bien. Y dos cucharadas de aceite. 30 gramos de mantequilla y dos cucharadas de aceite. Que los echamos acá también y los vamos revolviendo. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos dejando que la levadura se disuelva. El azúcar le ayuda a activarse. Así se llama. Y con esto podemos empezar a poner la harina y a mitad del proceso de la harina ponemos la sal. ¿Por qué? Porque si echamos la sal desde un comienzo la sal daña la levadura y se nos daña el pan. Entonces, vamos a empezar a poner la harina. Aquí tenemos. Entonces, aquí tenemos 300... 250 gramos. Vamos a echarla primero de a poquitos y cuando echemos esta, vamos a pesar la otra para empezar a ponerla. Miren. ¿Sí ven? Ustedes la van mezclando. La van mezclando y vamos poniendo. Despeguen de las paredes. Hay una herramienta muy chévere que es esta. Esta. Esta se utiliza mucho porque con esta desprendemos y ahora les muestro. Si no tenemos ese utensilio con que podemos mezclar. Con este que les mostré. Una... una cuchara una cuchara de madera o una espátula dura como esta. Eso sí, no se baren porque es que este es un pan muy básico. Pero acuérdense que en esto tienen que tener un poquito de brazo. Entonces, aquí tenemos... Vamos a echar este trisde y los 7 gramos de sal. 7 gramos de sal. Entonces, los vamos a distribuir y mezclamos. Mezclamos. Dejemos un momento acá y vamos a pesar los otros 250 gramos de harina. Lo que es que tengo en cantidades grandes como ustedes se pueden imaginar. Déjenme a ver. Listo. Este tronco se los quiero enseñar. Mira. Las pesas tienen casi siempre... Esta es una de 5000 gramos o 5 kilos que son las que ustedes consiguen en home center o en los supermercados y tienen aquí las unidades y tienen aquí para prenderla y apagarla. Pero tienen aquí una pesita. Entonces, ustedes la prenden. Ella se pone en ceros y encuentran que aquí dice gramos. Este botón de unidad les cambia a onzas, a libras, a mililitros, a gramos. Les cambia lo que ustedes quieran. Cuando ustedes quieren poner en ceros, taran. Tarar quiere decir que ustedes ponen algo pesado. Esta, esto sí lo tiene un poco fregado, la verdad, porque es que esta pesita es muy viejita. Uno presiona acá y se supone que se vuelve a poner en cero. Pero esta, como les digo, ya está que saca la mano. Entonces, lo que hacemos es que, no, espérate, apagamos nuevamente, se pone en ceros y para que no les pese el utensilio, lo ponen acá y prenden. Tienen que prenderles en cero. Entonces, no les va a pesar. ¿Se dan cuenta? Eso es. Vamos a pesar así, entonces, la harina y vamos a pesar 250 gramos. Miren, ese tip a uno no se lo enseña nunca, sino en las escuelas de cocina y es una cosa súper importante. Entonces, tenemos acá 240 y qué? ¿Tres van? A ver, vamos completando los 250, nos pasamos un poquito. Ustedes saben que en esto hay que ser juiciosos. Exacto. Listo, 250. Vamos a poner esto acá. Listo. Y entonces, seguimos. Muy bien. Miren qué chévere. No tenía planeado enseñarles eso y me parece súper importante. Seguimos echando la harina y seguimos dándole con el brazo. Miren, esto es más fácil de lo que se ve realmente. Realmente. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a separar aquí. Aquí es donde yo cambio ya el tema. Porque es que me gusta más amasar sobre el mesón. Ustedes pudieran seguirlo haciendo acá así, de esta manera. Y van apretando y van untando. ¿Sí ven? Esto es así. Van apretando y de paso van integrando la harina a la masa. Y si no tenemos pesa. Si no tienen pesa, bueno, les conté las medidas, se las voy a pasar a tazas. Les prometo que como esto mi sobrino me lo edita y lo pone en mi cuenta de YouTube, en mi canal de YouTube que se llama Cocina con Gracia, se los voy a poner en las dos medidas. En gramos y en... y por tazas, cucharas y todo eso. Para que les quede de las dos maneras y que lo que tengan ustedes les funcione. ¿Se tamiza la harina? Sí, si quieren se puede tamizar. Yo es que la mantengo tamizada, pero claro, está bien. Se llena bastante de aire que es lo que necesita el pan. Miren, este pan va acá. Ponemos esta harina que le hace falta integrar acá. Y aquí es donde está esta herramientita. Que si ustedes no la tienen, la buscan. Buscan pelar esto de la mejor manera es que esta se dobla. Entonces aquí hacemos esto. Miren. Listo. Entonces. Aquí empezamos a amasar lo mejor posible. Primero a integrar. ¿Se acuerdan de cuando hicimos la pizza? Si no la han visto, está como en live número uno en mi canal de YouTube. Y ustedes van exacto. van integrando y se supone por ejemplo que los panes cuando son un poco más complejos y demás tienen que desarrollar una cosa que se llama punto de tela. ¿Qué es el punto de tela? Cuando la masa ha desarrollado el gluten que es la proteína del pan. Que es lo que hace que una masa se estire o se rompe. Esto no es punto de tela. Esto todavía no lo ha alcanzado y para eso hay que amasar mucho. Pero como estamos haciendo un pan casero que va en la sartén o va en el horno entonces bueno. Les voy a ir hablando mientras tanto de los tiempos. Mientras integramos esta harina. Si se hiciera con levadura fresca ¿qué cantidad sería? Tienen que multiplicarla por 2.5. Es decir la medida completa de esta es 12 gramos de levadura de la fresca pero se divide esa se divide por 2.5 y da 5 gramos de levadura seca. ¿Cuál es la diferencia? Que la levadura fresca tiene mucha agua la levadura seca no. Entonces en ese orden de ideas pues ustedes se podrán imaginar que hay que hacer esa operación con esa proporción y listo. ¿Se puede hacer en batidora? Es mucho mejor. Estoy haciéndola para que ustedes quienes no tengan la batidora lo puedan hacer. Si lo hacen en la batidora yo tengo una batidora acá vengan les explico rápidamente. Estos son los aditamentos de una batidora. Entonces aquí tenemos el globo que es con el que hacemos batidos que necesitan aire. Por ejemplo el bizcochuelo que hicimos para el postre de las tres leches. ¿Están preguntando algo? Bueno. Este es para batidos aireados. Este es para mezclar masas pesadas no tan pesadas. Y este gancho es para hacer este tipo de masas. Si ustedes tienen esto entonces los invito a que lo lo hagan con el gancho lo mezclan primero con esta los ingredientes y luego porque necesita más fuerza necesita el gancho. ¿Qué hacen ustedes cuando tengan el gancho? Ahí sí se va haciendo un bollo y el bollo ya no se pega a las paredes del del bowl del tazón de la batidora. Entonces al no pegarse está prácticamente lista la masa. Si ustedes quieren llegar al punto de tela vamos a echarle una gotica más de agua. ¿Se puede con batidora de mano? No. No, yo no porque el motor no les da. Eso sí tiene que ser mínimo con esta que tengo yo acá que es mi batidora pequeña yo tengo una más grande que que es la esta es la artisan la segunda más pequeña KitchenAid tiene una más chiquita pero esa sí es como muy manualita como muy para cositas ¿no? Entonces no. Pero yo sí les sugiero que si tienen la batidora pues traten de batir lo que más puedan y hagan el punto de tela que aquí no lo vamos a hacer y aquí tienen que batir un poquito menos esta es la forma pero yo les estoy enseñando a ustedes esta que es mucho más fácil ¿se puede usar harina integral? Sí pueden usarla pero les voy a contar algo de la harina integral y en eso Juan quiero que me ponches ¿por qué? En Colombia y esto lo aprendí en mi escuela de cocina los colombianos estamos muy acostumbrados y en términos generales los latinoamericanos a comer panes blandos ¿qué pasa con eso? pues que todo lo que hacemos es así como este tipo de masas que quedan blanditas por dentro lo máximo duro que comemos es pan franceso baguette que son panes de costra entonces digamos que no estamos acostumbrados el real pan integral es como unos que consiguen ustedes en tiendas especializadas que son duros y a nosotros no nos gustan los panes duros entonces aquí nos venden un pan integral que tiene algunas características integrales pero si no es un pan duro como el que yo les digo no no funciona la verdad no es tan integral tiene algo de integral pero no no es el que nosotros estamos buscando no es así bueno muy bien si uno le quiere echar nueces uvas pasas o algo más como se hace o en qué momento se eso tiene que ser con un con unas formulaciones distintas porque de ahí nos estamos metiendo en los panes dulces o en los panes aliñados que son los panes colombianos aliñados quiere decir que tienen mucha mantequilla mucha grasa entonces esa es otra preparación muchos tienen hasta leche en polvo en fin tienen muchas muchas cosas que pues no son propiamente las que las que son para un pan como este yo a este le pondría por ejemplo hierbitas o estos los cociné ahora se los voy a mostrar los cociné con pesto en la mitad porque ahora vamos a armar los bollitos entonces vamos a ver bueno muy bien aquí tenemos la masa entonces quiero que mire acércate Juan por favor entonces esta está más así y nosotros que hacemos la presionamos y hacemos así a ver pasamos una gotica porque está un poquito eso sí eso entonces lo que hacemos es que la ponemos así hacemos un bollo que vamos cerrando miren esto que yo estoy haciendo muy bien esto acá este es el bollo que nosotros tenemos que hacer para poner a leudar leudar es poner a crecer para fermentar entonces vamos a hacer una cosa este lo voy a poner acá y voy a traer este que yo preparé se puede usar leche en vez de agua puede mezclarlo sí sí puede ser pero no solo leche ponga solo leche miren esta cómo está de crecida de linda si ven está súper súper esta la hice esta la hice hace como unas dos horas que es lo que yo la dejo reposar y entonces acércate muy bien mira mira está totalmente leudada aquí le sacamos el aire y volteamos como está tan pegachuda yo alisté aquí una harinita para que no se nos vaya a pegar y la ponemos listo mírenla esta masita es una machera no me la pongan muy lejos porque en esta vamos a usar aceite vamos a poner aceite aquí ya les muestro vamos a usar esa misma y entonces Juan estoy ahí aprovechemos esta que estaba así y la montamos de grasa de grasita aceitijo y entonces metemos a ver este lo metemos ahí listo lo tapamos con vinipel yo que voy a hacer porque hay que taparlo pues para que le cree una cámara de calor para eso es sencillamente entonces como yo tenía afán de que ustedes estuvieran lista la masa que tenemos aquí pues la 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 leude al baño maría como les enseñé al comienzo eso fue lo que hice aquí está listo la leude al baño maría pero como esta es mi pan del desayuno va para la nevera y en la nevera crece divinamente divinamente así que mientras terminamos yo la dejo aquí atrás con la batidora y vamos a ver entonces esta yo quiero mostrarles creo que estos pobres ay no quedaron divinos cuál es la diferencia entre taparlo con plástico o con tela no es igual la tela le mantiene también humedad el vinipel le da cámara de calor y le conserva la humedad y la que produce los gases que produce la misma levadura eso es lo que hace con el trapo es chévere y la pueden poner a un lado se demora un poquito más eso es lo que pasa ¿cuánto tiempo puede estar en la nevera? en la nevera de un día para otro es lo ideal ¿y lo máximo? ¿y lo máximo? yo creo que yo no usaría esta masa esta masa no la usaría más de a más de dos días porque ya es como es tan básica entonces no es así como tal miren los pancitos estos son los que les estaba preparando para antes que se me quemaron por un lado pero no está grave están blanditos están lindos voy a dejar que se enfríen un poquito porque están calientes para poderlos abrir y mostrárselos y les quiero mostrar de una vez la sartén que ustedes tienen que usar esta se acuerdan es mi sartén de la tortilla española pero como yo no tengo sartenes grandes con tapa preferí hacerlos acá si se pegan los panes no interesan porque ustedes vieron ahí que se pararon no lo engrasan no se tienen por qué pegar cuando está el pan ustedes sencillamente todos pegados ustedes hacen así y ellos ruedan esa es la machera de hacerlo en esto si no tienen una sartén que sea con con antiadherente entonces ponen un poquito de aceite y los ponen ahí pero poquito es para que no se peguen realmente es para que no se peguen bueno aquí tenemos esta masa que es la que yo les tenía lista entonces ¿qué hacemos? esto ¿si ven? acá no tenemos que amasar más vamos a poner un poquito más de harinita porque está bien húmeda la masa y esta esta es la parte linda de esto ustedes la estiran la estiran y la parten en las porciones que quieran yo usualmente la parto en ocho porciones o en diez porciones vamos a partirla en ocho porciones aquí vamos a ver cómo es que vamos a armar los bollitos para llevarlos a la sartén entonces ustedes hacen esto presionan si quieren rellenarlos y yo creo que ya podemos mostrar aquí estos miren miren la delicia yo les puse pesto aquí no les vamos a poner nada pero yo les puse pesto y saben delicioso te lo vas a comer Juan aquí está nuestro ratón en acción que se puede repetir que quieren la media de los ingredientes si pero déjenme un segundo se las repito al final porque estoy concentrada aquí en armar los panes entonces vamos a mirar cómo es que los armamos y yo con mucho gusto se los vuelvo a repetir ¿se le puede poner bocadillo? ay bueno es que tienen que mezclar el bocadillo con mantequilla ¿me estás ponchando? si tienen que mezclar el bocadillo con mantequilla cuando ustedes usan el bocadillo en panadería no lo pueden usar así como está en el bloque ¡pum! lo ponemos porque cuando se calienta mucho queda demasiado líquido y el quemón es brutal y no es que no se caliente con la mantequilla pero lo pone un poco más pastoso más suave y entonces permite que la mordida que la partida y que todo sea mucho mejor pero tienen que tener cuidado ¿cómo te pareció Juan? ¿rico? bueno muy bien miren entonces acércate por favor vamos a armar los panecitos aquí lo que tenemos es un espacio para que ustedes pongan un poquito de pesto un pedacito de queso o lo que quieran o dejen los bollitos solos y empieza a hacer esto miren a cerrar como cerramos cuando íbamos a poner a leudar pero lo hacemos aquí para los panecitos miren si ven listo y vamos a hacer lo que en panadería se llama bollar entonces traten de no tener nada debajo y ustedes ponen la mano así como si fueran a cubrir la bolita pero no la tocan sino que por el contrario hacen esto para que el bollito dé la vuelta se dan cuenta él está dando la vuelta exacto entonces o lo pueden hacer con la mano si les queda más fácil hacen pero no dejan que la parte de abajo se suba les queda el bollito y entonces lo ponemos aquí en la olla en la en la sartén aquí los vamos montando vamos a irlos montando acá vamos a poner la tapa a un lado y aquí los vamos montando muy bien entonces vamos a hacer lo mismo ¿cómo se hace el pesto? no esa sí es una receta de otro día porque el pesto se hace con albahaca con almendras con aceite de oliva con un poquito de sal ese tiene su receta pero además imagínense que los italianos ahora hacen el pesto también con rúgula o con una mezcla ese es mundial les quiero decir les voy a mostrar espérame un segundo les voy a mostrar un pesto que yo tengo espectacular que es italiano este pesto cuando uno tiene afán pues usa este pesto es de rúgula es espectacular este es espectacular se los voy a enseñar les prometo que les voy a hacer como un directo de salsas y se los enseño o se los grabo y se los paso porque es que son son un poquito engorrosas bueno aquí tenemos otro bollito y ya saben en la mitad le pueden poner en la mitad le pueden poner el relleno que quieran quesito pónganle quesito o pónganle pesto ¿cuál es la harina para el pan? bueno en Colombia conseguimos una para muchas cosas aquí no hay como en Argentina como en Europa como en muchas partes muchas clases de harina no las hay ¿por qué? pues no sé nos toca usar la que haya aquí le venden a uno sin mucho la integral que es la que les conté hace un rato está bueno hay harinas de maíz las que no tienen gluten de maíz de arroz de un montón de cosas que el gluten lo tiene el trigo y bueno entonces pues en ese orden de ideas sí les cuento que no es que porque lo que es la harina de panadería se llama harina de fuerza ¿por qué? porque necesitan justamente eso que se ponga dura y demás y que tenga gluten que es lo que más hace falta ¿más preguntas Juan? no ah ¿se puede en el horno? bueno ay perfecta esa pregunta sí señores esto también lo pueden hacer en el horno se demoran menos voy a hablarles entonces del tiempo estos panecitos estos panecitos los hacen en esta sartén 20 minutos por un lado o ustedes van mirando depende del doradito que quieran o y 20 minutos por el otro eso es pero si ustedes lo quieren hacer al horno no se les demora sino máximo 25 minutos a 220 grados centígrados pero les hago una recomendación cogen estas bolitas que estamos bollando acá esto se llama bollar acuérdense estas bolitas y acá por encima les ponen baten un huevo y les ponen el huevo crudo por encima que eso es lo que les da brillos si ustedes miran la foto de la promo que yo hice para que ustedes estuvieran en este live ven los panes brillanticos por encima es eso y esa es una forma bonita de de darles una mejor presentación digamos a los panes se puede usar la harina repostera si es más suave es más suave si está bien y si es para este pan pues bueno está bien si pero para el pan siempre es mejor utilizar pan de fuerza harina de fuerza harina de fuerza que es como prácticamente la que nos venden aquí ¿cuánto dura en el horno? dura 30 a 35 minutos o sea ustedes van mirando a los 25 miran y ustedes van viendo pues qué es lo que les queda mejor miren mis queridos aquí está ¿con esa misma mezcla ¿puedo hacer palitos de queso? no eso es con masa hojaldrada esa es otra cosa y esa sí es una masa más compleja porque esa es una masa que va con mantequilla o sea tiene un manejo similar pero va con mucha grasa las masas hojaldradas son de mucha grasa como el brioche esos son los panes enriquecidos pero digamos que esas son unas masas distintas y tienen muchísima mantequilla si ustedes buscan lo que pasa es que eso sí creo que lo hice hace como un año cuando yo estaba estudiando en la Mariana Moreno cuando hicimos aprendí a hacer la masa hojaldrada entonces yo hice uno que publiqué como por partes lo voy a buscar y lo voy a poner otra vez o grabo un programa con eso pero esa es si la pueden comprar hecha mejor uno porque le coge práctica y bueno ya la hace miren como queda ahí está esto es entonces tenemos acá aquí tenemos la tapita con la que teníamos la otra yo la sequé un poquito y la ponemos a fuego muy bajito yo estoy enseñando hoy este pan porque quiero que todo el mundo pueda hacer pan lo ideal es que estos pancitos pancitos se los coman en el momento en que están listos echarle mantequilla es glorioso un queso con un pedacito de jamón también ponerles el pesto que yo les dije que tiene este pancito es una ricura miren queda delicioso así que anímense partamos otro miren que delicia no esto es una maravilla yo si me lo voy a probar porque ya lo probó Juan pero yo no mmm delicioso cuál es la harina de fuerza donde se consigue es la misma de oros si todas las harinas nos venden de fuerza prácticamente si eso si digamos que mmm ustedes pueden preguntarlo en un sitio especializado mmm en el supermercado nos venden la misma si ustedes van a un sitio especializado de pastelería y panadería ahí pueda que encuentren dos diferentes la de pastelería y la de fuerza de pan pero las dos les sirven aquí no tenemos en otras partes hay doble cero triple cero cuatro ceros o sea toda una variedad de harinas que aquí no tenemos listo puedes repetir las medidas bueno listo me voy a cortar muy bien volo otro pedazo de pan entonces me voy a cortar harina 500 gramos harina 500 gramos agua voy a acordar por el orden del proceso el agua son 300 mililitros o 300 gramos sal 7 gramos azúcar 12 gramos mantequilla 30 gramos mantequilla derretida la levadura la levadura son 12 gramos de levadura fresca si la tienen o 5 gramos de levadura seca que es la que yo utilicé y la que yo utilizo en estos días en que estamos resguardados porque pues no todo el tiempo estamos haciendo estas cosas y de pronto ahora si ustedes lo van a hacer tan seguido y van a estar haciendo muchas cosas entonces la compren pero les sugiero la seca para que no se les dañe se vence muy rápido el agua les repito el proceso la calientan y al agua le ponen el azúcar la levadura hasta que se deshaga luego le ponen la mantequilla derretida y luego le ponen dos cucharadas de aceite que se me había olvidado decirles y mezclan todo cuando todo eso esté derretido con el agua caliente no hirviendo caliente no hirviendo empiezan a echar la harina y empiezan a amasar hasta llegar a la masa como les conté ¿listo? clarísimo que si vas a poner la receta después en youtube si si yo siempre mi sobrino siempre la baja para que no no quede con todos los letreros de acá del live y yo les pongo las cantidades de todo con todos los ingredientes y queda en youtube en cocina con gracia así que síganme ahí y los invito también al live que hago los lunes y los viernes en mi cuenta personal mariaclaragraciavei arroba mariaclaragraciavei en instagram porque estoy haciendo como unos temas de interés general y se llaman la vida con gracia porque así tenemos que tratar de hacernosla agradable para cuando los croissants pero es que los croissants son con la masa con la masa hojaldrada yo más bien les prometo que les grabo eso yo les enseño a hacer se los prometo pero eso requiere de más tiempo de hacerle mucho con el rodillo porque tiene dobleces les voy a contar un poquito eso tiene mucha mantequilla y digamos que los gases que tiene la mantequilla son los que hacen que la masa crezca por eso hay que doblarlo varias veces entonces tiene doblez doble o doblez cuatro veces y si uno lo quiere con muchas más capas pues lo puede doblar inclusive más entonces pero es bien complejo hay que hacerlo rectangular se cortan los triangulitos para los croissants entonces yo les prometo que voy a hacer este programa no tan rápido pero voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible porque estoy sola sin mi sobrino y yo estoy ahí grabando como puedo Juan trabaja mi esposo trabaja mi hijo menor está en el colegio virtual no me queda tan fácil y Miriam muy querida Miriam me apoya y me ayuda pero además cocinamos las dos para todos yo tengo que estar con el blue jeans tengo que estar con este proyecto así que me tienen paciencia pero yo les prometo que se los enseño a hacer ¿qué otra cosa? ¿qué marca de mantequilla es mejor? no yo uso colanta o yo uso alpina pero también les quiero decir lo siguiente en panadería el sabor es igual no digamos el resultado es igual pero el sabor varía un poquito entre margarina y mantequilla o sea el efecto químico es igual el sabor dicen unos es mucho mejor con margarina que con mantequilla yo uso mantequillas la verdad me quedan súper bien son súper ricos y pues bueno nada ahí están todas esas cosas así que ¿listos? bueno listos muchas gracias un beso enorme a mis compañeras del colegio con quienes estaba por zoom ahorita antes de salir en este live estuve con ellas desde las 5 de la tarde casi hasta las 7 poniéndonos al día nos encontramos todas como les parece pero bueno aquí están estos panes que les dije que les iba a enseñar un abrazo enorme para todos ustedes muchas gracias por seguirme y aquí seguimos como siempre con fuerza con ánimo arrancando esta semana en la hora que es la más triste los domingos no señores aprendiendo algo muy importante que es la cocina nos vemos el miércoles a las 7 de la noche chao chau Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz